Y llegó la primera pausa. Aquí solo perdemos una parte de la audiencia, casi todo el resto en la siguiente. Pausas para la publicidad ya casi navideña. Segundo año que no veremos al señor calvo de la lotería asegurando suerte a todo el mundo. Versión postmoderna del personaje de Tony Leblanc en aquella obra maestra llamada Los tramposos. En fin, así es la vida. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Hasta ahora.